Prepárense para ver un caso verdaderamente insólito, señores. Un niño nació con ojos de gato y nadie tiene una explicación a tan extraña condición. Y no estamos hablando solo del color de sus ojos, sino que él, este niño que van a ver, él dice que él ve como los gatos. Vean. El extraño acontecimiento sucede en una región rural de China. Este niño que ahora tiene poco más de 7 años de edad, nació con los ojos de color azul-verde y con una forma muy extraña. Al ir creciendo sus padres y maestros, se dieron cuenta de que el niño tenía problemas para ver de día, pero podía ver perfectamente la noche. Así también llegaron a notar que sus pupilas reflejaban la luz de la lamparita, tal como lo hacen los ojos de los felinos. Un equipo de la televisión de ese país se dio cuenta del extraño e insólito caso y se dieron a la tarea de visitarlo. Para hacerle algunas pruebas. Efectivamente, el niño podía contestar un examen en plena oscuridad, con letras y números colocados en su lugar. Y podía identificar los colores y la numeración de las cartas de juego en la espesa penumbra. Nadie tiene una explicación de por qué nació así. ¡El niño gato! Bueno, y es que este niño tiene las mismas habilidades que los felinos, ¿no? Él tiene el poder de ver en la oscuridad, como lo vieron, y no solamente como lo dijimos, es el color de sus ojos, sino como esa transparencia y ese talento, digamos, que tiene como los gatos, ¿no? De poder. Increíble, ¿no? Y los doctores no se explican el por qué de eso. Exacto. Pero es la naturaleza, fíjate. Así es.